De Dios es el poder, hermanos, y nosotros como su pueblo, a Él corremos como nuestro refugio. Vamos a buscar en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio del Apóstol Juan, capítulo 8, y vamos a buscar el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y que me siguen, no andará en tímidas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Viste en Dios Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. A mí y a mí. Pueden sentarse, hermanos. Tal vez una de las cosas más fáciles para los hombres, hermanos, es el morar voluntariamente, o tal vez por una señora producida por la ignorancia. Pero al hombre muchas veces no le interesa, hermanos, o al menos no toma en cuenta a Dios en cada una de sus vidas, en cada una de sus vidas, de su situación, de cada circunstancia en que él vive. El hombre muchas veces puede llegar a ignorar que detrás de todas las cosas hay un humano poderoso. El hombre puede, digo, por ignorancia, o tal vez porque a él no le interesa entender que todas las cosas en la vida tienen un origen. No hay nada, hermanos, sobre la tierra que tenga un origen casual. Todas las cosas tienen una razón de ser. Todas las cosas tienen un motivo. Inteligente, naturalmente. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, le es todavía más difícil poder comprender que todas las circunstancias de su vida están siendo controladas por Dios. El hombre natural es lógico. Como dice el apóstol Pablo, el hombre natural le es difícil comprender las cosas que son de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural no logra entender, ni percibir, ni comprender por qué razón sucede esto, por qué razón sucede aquello. El hombre natural generalmente es fatalista y es de una naturaleza muy negativa y todos sus pensamientos serán negativos. Pero el hombre espiritual, el que entiende que todas las cosas tienen un origen inteligente, hermanos, y tienen toda una causa, una razón, este hombre sabe esperar y sabe confiar en Dios. Pero el hombre espiritual, hermanos, prefiere depender de Dios, prefiere esperar en Dios. Generalmente cuando el hombre no comprende los orígenes de las cosas, entonces trata de resolver los problemas a su manera, a su estilo, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su propio razonamiento. El hombre trata de ver de qué forma resuelve sus problemas echando mano de recursos humanos y de su astucia o de su sabiduría supuesta. Pero el hombre que es espiritual, el hombre que tiene a Dios en su corazón, ha aprendido a reconocer que tiene él un origen y que él no se gobierna por sí mismo, que él no es un ser absoluto, sino es un ser dependiente. El absolutismo en el corazón del hombre, hermanos, es un enfermedad, es un mal, es un mal espiritual heredado por la obra del diablo en su corazón. El absolutismo es algo que ha afectado al hombre desde el huerto de León. Satanás introduce ese espíritu absoluto. Él se cree dueño de su vida, él se cree dueño y amo de sus acciones. Entonces, no se da cuenta, hermanos, que de veras que no hay cosa más gloriosa que aprender a depender del Señor. El hombre espiritual aprende a depender de Dios. Cristo nos vino a enseñar a cómo depender del Señor. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos vino a enseñar la relación padre-hijo. El Señor vino a enseñarnos esa relación. Los hombres, el hombre general, el hombre normal, el hombre terrenal, no reconoce a Dios como su padre. No le reconoce como su padre. Si lo reconociera como su padre, lo honraría. Tal vez de trámite el hombre llega a reconocer, sí, todos somos hijos de Dios, dice. Pero eso es un decir de trámite, no de conciencia, ni mucho menos de convicción. Si los hombres reconocieran, hermanos, que son hijos de Dios, entonces todos los hombres le rendirían culto, pleitesía, reverencia y honra a Dios. Pero el decir que son hijos de Dios, más bien simplemente es un término de trámite. Es puro trámite, no hay convicción. No hay conciencia. Pero el hombre que reconoce, hermanos, que depende de Dios, Cristo nos vino a enseñar eso. El Señor Jesucristo viene a enseñarnos la relación padre-hijo. Ustedes cuando oren, dice el Señor, oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos. De ahí así comienza. Y esa es una relación de dependencia. Toda la vida, hermanos, la relación padre-hijo es una relación de dependencia, de alguien mayor para con uno menor. Siempre, hermanos, esa es la connotación del término padre. Si yo voy a pensar en un padre, pues es aquel hombre que instruye, cría, guarda, educa, bueno, hace todo lo que es posible para poder formar a su propio hijo. Trabaja personeramente en beneficio de su hijo. Lo educa, lo forma, lo instruye, lo viste. Es decir, cuando el hijo tiene necesidad de algo, pues va a recurrir a su padre. Si el hijo está necesitando algo, pues va a recurrir a su progenitor. Esa es la idea, hermanos, cuando se forma la relación padre-hijo. Pero a los hombres no mucho les gusta, no les simpatiza esta idea. Los hombres prefieren tener un sentimiento absolutista. Sí, soy absoluto. Soy dueño de mis decisiones. No me interesa que nadie se involucre en mis asuntos. Dios, yo quiero tener mi propia vida privada. Tampoco Dios le va a echar la puerta de golpe, ¿sí? Tampoco va a venir el Señor y va a atumbarle la puerta y va a decir, yo quiero que dejes que yo te gobierne. No, hermanos. Porque Dios sabe que esa cualidad de dependencia es normal en aquel que ha sido adquirido por hijo. ¿Entiendes? O sea, hermanos, que si alguien dentro de la iglesia guarda todavía esos sentimientos absolutistas, independientes, ese tipo de sentimientos así, déjenme yo, yo sé lo que hago. Cuando hay ese tipo de sentimientos, hermanos, nosotros no metemos las manos tampoco como siervos. No vamos a forzar a alguien, hermanos. Busque consejos de usted. Venga aquí, siéntese, a ver, dígame consejos. Y no, hermanos. Eso es imposible. Uno nunca va a tomar ese papel de menarca. No va a tomar uno el papel de líder, posto a la fuerza. No, no, no. Mis ovejas conocen los dos. ¿Y qué dice? Aún el hecho de que una oveja siga, hermanos, esa es una señal de dependencia. El soberbio espera que la reina, el humilde, prefiere seguir a su maestro. El humilde sigue. El soberbio espera que la regañe. Como algunos hermanos pueden venir a uno y le dicen, hermanos, por favor, si usted da algo malo en mí, exhórtenme a él. No, no tenga pena. Usted, exhórtenme, dígame, hermano. Yo, lo que a mí me da es que es una vía más regañada y esto. No, hermanos. Mire, si ese no es el papel nuestro. Nosotros no vamos a andar detrás de cada uno de ustedes y con un palo en la mano y pegando de exhortadas a cada rato. No. La oveja aprende a depender de Dios. La oveja busca esa relación de dependencia. Incluso muchas personas allá afuera, en el mundo. Lo sentido es que no entienden las cosas de Dios. La gente que no reconoce ni puede comprender la obra de Dios y la relación padre-hijo. Muchas veces nos juzgan. Sí, es que ustedes ahí les han ladrado la cabeza. Es que ustedes siguen al nombre. Es que ustedes ahí les tienen con la cabeza a la A a saber qué les hacen en esa iglesia. Así lo dijeron mis hermanos. Tenga cuidado, usted no se vaya a acercar a esa iglesia porque esa gente rana le dice. Uno se mete ahí y ya no sale, le dice. Así lo dicen a la gente. Hasta tener que ir de venir y entrar. Hasta tener miedo hermanos. Pero es que miren, ahora también les voy a decir lo que aquí se viene mentalmente, que no son ovejas. Ellos están resistiéndose. Y no quieren aceptar ser guiados. Y no aceptan la guianza. Ahora ellos serían felices si uno aquí les pusiera leyes. Hermanos, usted va a hacer esto y esto y esto. Usted aquí, miren, para el día lunes usted hace esto, para el martes hace esto, para el martes. Son felices si se le imponen cargas. Son felices si se le impusieran algunas cosas metódicas que usted tiene que hacer. Pero ese niño es la oveja. La oveja prefiere preguntar. La oveja prefiere detener. Miren, muchos hermanos serían felices si uno les pasara un menú diario de todas las cosas que tienen que hacer. Usted se va a levantar a las tres de la mañana a orar. Después de haber orado a las tres de la mañana, usted se acuesta de nueve y se levanta a las seis. Vuelve a dar otra oración de mil a hora. De ahí usted, antes de salir de su casa, se lee un subcapítulo de la Biblia. Después de haber hecho eso, entra allá y antes de comenzar sus tareas del día, usted va y se mete en un vano, ahora y unos quince minutos, y después comienza a trabajar. Y ya estando en el trabajo, usted, miren, la seguridad, miren, habrían muchos hermanos. Que serían felices que uno les pasara un menú de actividades diarias. El día lunes hace esto, el martes hace esto, el miércoles... Nunca les diga que tienen un complejo de esclavos. Pero el que es guiado por Dios, el que depende de Dios, no necesita estar revisando... Se me olvidó que tenía que orar quince minutos antes. Se me olvidó que me tenía que levantar a las tres de la mañana. Se me escapó que tenía yo que orar a las tres de un punto. Hermanos, el que eso deja del Señor depende del elemento de su vida. Cristo nos enseñó a depender de Él. Cristo vino a eliminar el absolutismo que Satanás metió en el corazón del hombre y vino a formar un hombre que dependa de Dios y que sabe que todas las circunstancias de su vida están, digámoslo así, perfectamente calculadas por nuestro Señor. Y que todas las cosas, hermanos, están en su mano de poder. Pero Él le da, consulta, busca ser guiado. Él espera que el Señor le consulta y le pide y pregunta. Es pura oveja. Mira, hay hermanos, hay personas aquí en la iglesia que pasan ratos, ratos, y nunca se acercan a consultar, ni los cierven, ni los diácones, ni nada. Y hermanos que son tan independientes, también nosotros nos portamos así con ellos, y no quedamos en bala, y mire, diga a aquel hermano que ya tenemos ratos de no hablar, que yo no quiero hablar con él. Mira, hermanos, la oveja reconoce que necesita pastor. Y el que es oveja, hermanos, anila ser pastoreado. Busca el ser pastoreado. No puede vivir, hermanos, sin esa influencia de dirección en su vida. Ahora, eso no critican a la afuera. Si yo estoy ahí, así los tienen a ustedes, dice el Señor. Así. Ustedes no pueden hacer nada, si no lo tienen que ir a consultar. Nada pueden hacer, ninguna decisión pueden tomar, si no la van a consultar. ¿Sabe usted por qué les quedan mal a ellos? Porque les golpean el espíritu independiente de ellos. No, mira vos, yo no soportaría así, ser así. ¿Qué? Yo no encantaría estar consultando cuanta cosa vamos a hacer. Si no quieres ser libre, hombre. Incluso habrán algunos hermanos que pueden sentirse tan mal, tener que ir a pedir consejo, o buscar esa alianza en su vida. Se pueden sentir mal. El diablo les puede comenzar a meter ideas. Si no es siluoso, no es este hombre. Si no es preparado. ¿Y acaso no puedes tomar una decisión tan simple como esa? Y deja que ir con él a ser maligno a martillar y a tocar su soberbia. El absolutismo no va con el pueblo de Dios. Bueno, ahora con esto no quiero decir que hasta para... Hasta para... ¿Eh? Dese la ropa, usted va a ir a consultar. Dime, no, será bueno que él no tenga este pantalón con esta camisa. Tampoco eso. Hay cosas, pues, que el Espíritu de Dios nos va a dar. Pero en términos generales, hermanos, qué agradable es que uno busque esa dependencia de ese gobierno. Pero le voy a decir algo, hermano. Cuando uno encuentra esta manera de actuar, o cuando uno encaja dentro de este Espíritu de ser de la Iglesia del Señor, hermanos, uno está reconociendo que uno ya no le pertenece a uno mismo, que usted no es suyo, sino que su vida le pertenece a Dios. Y por lo tanto, usted no es suyo, sino que su vida es de Dios. Y el apóstol Pablo así lo decía, porque vosotros no sois vuestros. ¿Qué le parece? Usted no es dueño de usted mismo. Así que usted no tiene derecho de ser el que le da, que le da. Si es que usted lleva la convicción de ser hijo de Dios. Entonces Pablo dice, porque vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por precio. Entonces pequeño delante quiere decir que el apóstol Pablo ya no podía decir, yo soy absoluto, yo sé lo que hago, Señor, déjame, por favor. No, hermanos. El apóstol Pablo buscaba la guía del Señor de una manera tan hermosa. Pues Cristo nos dice, hermanos, esa relación padre-hijo. Y esa relación se marca dentro de ese carácter, dosis. Dentro de ese carácter llevadero. Dentro de ese carácter que permite ser guiado. No aquel espíritu así, recio. Aquí vive un hombre, hermanos. Este hombre comenzó muy bien, incluso vio su casa para un campo. Y uno tuvo, iba bastante bien. Pero de repente se le comenzó a dar ciertos privilegios. Y aquel hombre se le comenzó a llenar su corazón de febrero. Cuando nosotros supimos eso, se le tuvo que poner en disciplina. Y entonces vino él, y molesto porque se le había puesto en disciplina, dijo, mi hermano le dijo. Y le fue a hablar un mención. Mi hermano le dijo. Yo con el que quiero hablar es con el hermano Pastor, le dijo. De otro él no recibe nada, le dijo. Así como usted me está debiendo. Entonces cuando él apeló al juez, se le dijo. No habla con nadie. Pues ahí anda ese hombre con más bien soberbia. Y ya comenzaba él a tomar así actitudes un tanto golpeantes con otros hermanos. Hasta que un día le dijo a mi hermano. Mi hermano le dijo. Yo le dije. Es que de veras en el mundo se asusta, le dije. Pensar que hay personas que aquí mismo en la iglesia pueden haber personas con ese espíritu y ese carácter. Y él decía. Según los siervos yo estoy mal con Dios. Pero según yo y Dios estoy bien. Así como usted me ha ido. Según ellos yo estoy mal. Pero yo sé que estoy bien con Dios. Y Dios me conoce. Total es de que indudablemente el que está separado de la cabeza no existe. No se insiste. Se terminó viendo. Ah, se fue a armar una sublecita por allá. Ando tratando de jalar gente. Y eso sí. Él quiere hacer con la gente lo que él hubiera querido que nosotros hiciéramos con él. Ahora les pongo leyes. Hermano, cuidado. No se le va a poner ese vestido, hermana. No se le va a poner el corte si está el pelo de esta manera. Cuidado aquí. Y miren hermanos. Mira de leyes que les ha puesto a los hermanos. Tú tal vez que los hermanos están así debajo de él con un miedo horrible. Con una parada de autoridad férrea. Con una mano dura. No, hermanos. A Dios no le interesa eso. Dios quiere que usted reconozca de Dios. Que él es su origen. Que usted depende de él. A mí no le interesa el pueblo, hermanos, que se plante y que esté diciendo, Señor, si me jalas camino. Si no, no. No, hermanos. Señor, ese yo te llamo. Si me quieres oír, bueno, si no, pues no. Así de voluntario es el Evangelio del Señor, hermano. Pero este hermano se fue a hacer allá afuera. Este hombre, mejor dicho, estuvo entre nosotros. Allá afuera fue a hacer lo que él hubiese sido feliz que nosotros hiciéramos con él. Teniendo leyes, mandamientos así, estatutos, preceptos, pero al estilo de fariseo. Haga esto, haga aquello, haga aquello, haga lo otro. No toque aquí. No, hermanos. Cristo nos dio a enseñar una relación tan hermosa como es la relación del Padre viejo. ¿Sabe qué decir el Señor aquí? Yo sé de dónde tengo y sé hacia dónde voy. Cristo nunca perdió el punto de su origen. Nunca, hermanos. El Señor tuvo precisos, exactamente, bien controlados de dónde. Él sabía que todo lo que él hacía, debía de depender del Señor. Iba a elegir a un apóstol a suplicarle al Señor. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesucristo se pasaba largas horas orando, hermanos? Porque él dependía del Señor. En ningún momento él quiso tomar una actitud independiente, absolutista. Nunca, hermanos. El Señor Jesucristo siempre fue alguien que buscó el estar enmarcado dentro de la voluntad perfecta del Señor. Señor, puedo hacer esto, hago esto, voy allá, el hijo aquel. Señor, puedo ir ya. Ha llegado el momento. Todo, hermanos. Él iba controlando el tiempo de Dios. Pero el hombre moderno, hermanos, que está acostumbrado a ser muy independiente, el hombre moderno está acostumbrado a ser muy absoluto. Muchas cosas, hermanos, en la vida moderna, permiten que el hombre se sienta muy absoluto y muy libre. Los hijos, en el tiempo moderno, los hijos así se quieren zafar de la autoridad de los padres, ¿no? Ya, que sólo quieren cumplir una determinada edad y ya, ya, me sapo. Me quiero ir. A muy corta edad. Pero esa es la influencia, hermanos, del mundo. Usted ha visto por ahí un letrero en los carros, en un sticker que le ponen, hasta parece ir un muchacho así con un brazo cruzado aquí y dice unas palabras acá, una fiebre. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Esa expresión que parece tan simple. Aparece ahí un muchacho así como, con su uncio peinado así, de pelo parado, y con su brazo cruzado así, fuerte. No fiebre. Es un muchacho. Es un adolescente, digamos. Pero la expresión no fiebre quiere decir no tengo miedo. No le tengo miedo a nada. Me dice yo, yo lo puedo. Yo puedo, ya me sé defender. Yo ya sé lo que hago. No necesito que nadie me diga lo que tenga que hacer. No, esas son las palabras de los tatejos. Es el espíritu independiente que se está metiendo ahora en esta generación, hermanos. En las iglesias. La gente no quiere que nadie intervenga en su vida. Mi hermano, usted, usted basta y sobra con que simplemente me dé la palabra. Punto. Hasta ahí nomás. He ido a mi vida. Es mi problema. No tengo miedo. Eso es lo que quiere decir eso, ¿eh? No fío. Y ahí le ponen los carros, andan los carros, las camionetas, y ahí aparecen así tratando de decir no le tengo miedo, ¿eh? Ya sé defenderme. Ya soy mayor. Ya sé lo que hago. ¿Y cuál es el resultado? Y el diablo feliz de la vida los espera con los brazos abiertos. Él es un hombre de independencia divina. El hombre no quiere aprender a depender de Dios. Y cada día que pasa, hermanos, el hombre se quiere volver más independiente. Y no es dependiente del Señor. Por eso la generación moderna no encaja muy bien las palabras del Señor Jesucristo. ¡Padre nuestro! No, hermanos. No pueden decir ellos Padre nuestro. Y yo le voy a llamar al Señor Padre mío si yo dependo de Él 100%. Yo necesito de Él. ¿Qué diferencia, hermanos? Hay, digamos, cuando uno lee el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento los hombres de Dios Señor ten compasión conmigo. Señor Tú eres mi refugio y mi amparo mi fortaleza Tú eres mi roca, Señor. Señor, ¿a quién más iré? le dice Pedro. Señor, ¿a quién más iremos? Si sólo en Ti tenemos palabras que dan vida. Señor Tú eres mi amparo mi refugio mi fortaleza mi roca fuerte miren, hermanos esas son expresiones que hablan de un hombre que busca en Dios su refugio. Amor la generación moderna no encaja dentro de este de esta de plena. Más bien buscan la espiritual de independencia. Buscan una manera de actuar sin reconocer su origen. No se gustan que su creador es Dios y que usted sin él misma no es nada. Ha perdido preguntarle eso a los científicos. Allá andan los científicos, hermanos, tratando de encontrar los orígenes de los hombres pero fuera de Dios. Allá andan ellos empecinados en encontrar, ahí mandaron al espacio un enorme telescopio gigantesco, al juego. Un enorme disco, un telescopio gigantesco para tratar de ver y con ese pedazo de chale allá en el cielo, hermanos, logran atisbar los orígenes del universo. ¡Qué le pares! Y lo tienen tan cerca, cerca de este de ti, cerca de ti, pero el diablo se ve del corazón del hombre haciéndole creer que él puede ser absoluto. El pueblo de Dios tiene una cualidad. Amemos la tendera de Dios. Hermano, el pueblo de Dios va a tener una cualidad que es admirable por Dios. Y es que usted depende del Señor. Y una cualidad de la dependencia, hermanos, es la obediencia, es el sometimiento. Cuando alguien se somete, miren hermanos, ahora con esos movimientos de la liberación femenina, las mujeres ya no reciben, ya no aceptan la autoridad del hombre. Con esos movimientos sindicalistas, con esos movimientos de derechos humanos, con todos esos movimientos de derechos del niño, de derechos de la mujer, de derechos del trabajador, de derechos de todo el mundo, cada quien está buscando zafarse de todo tipo de autoridad. Ya no aceptan de nada ni nadie. Y esto, hermanos, cada día que va pasando, no creo usted que va a mejorar, va a mejorar. Va a mejorar. Miren, hermanos, hermanos, ahora hay unos acá en los departamentos donde la gente era calladita, recatada, y que no hacía nada. Ahora le quitan las pistolas a los policías, les queman las radiopatrías, los hacen huir sin sus armas. ¿Quién pere en Saturna? Hay un espíritu solidaritado que cada día, hermanos, va armándose y cada día va tomando más poder y más fuerza. Los padres se sienten impotentes para controlar el espíritu rebelde y soberbio de los hijos. Los padres se sienten desarmados y son incapaces de poder frenar el impulso en aquel sentimiento absolutista que el diablo está metiendo en el corazón de los hombres. La cualidad del pueblo, dice el muero, hermanos, es que Dios nos quiere enseñar a depender de Él. Dios quiere que aprendamos a suplicarlo a Él. Miren, no lo voy a decir, hermanos, todos creo que hemos pasado por esta fase de adaptación a esta nueva forma de vida. No, yo no creo que nadie de ustedes vino a Dios del principio así, de mí, no se sometió a mí, hermanos, es todo un proceso. Es todo un proceso en el cual Dios nos va enseñando a buscar el consejo, a buscar ser guión, a buscar encontrar en otro armado la voz de Dios, a depender del Señor en la cielo, la decisión de ustedes de un principio fue así como es de ahorita. Y aquellos que son nuevos, no se alarmen si usted alguna vez se siente, es que, ¿por qué tengo que pedir consejos? ¿Por qué es que tengo que ir con ellos? Si yo sé que está en la decisión correcta, pero ¿para qué yo voy a tener que ir a preguntar? ¡Vale, aprenda! Y la verdad que agradable es sentir cuando Dios comienza a tener el control del timón de nuestra vida. Entienden, pruégan, y no se va a arrepentir. Yo le garantizo que aquí no tomamos el timón de su vida para dirigirlo al favor nuestro, tomamos el timón o más bien dicho y no vamos a dirigir su vida en el que yo voy a ir a Dios. Para eso estoy, hermanos, esa es nuestra laver, esa es nuestra función. Así que no se alarme usted cuando sienta cierta resistencia en su carne en querer buscar, ser guiado. No, no se alarme. Es normal. Ahora, agármese si aunque usted siente el impulso pero hay algo que lo frega y nunca lo hace. Entonces eso es peligroso. Pero ahí está la lucha, hermanos, entre la carne y el espíritu. Y está la contienda entre los dos para evitar que alguien haga lo que le agrada al Señor. El Señor Jesucristo nos viene a enseñar ese camino de una dependencia tan grande del Señor. Cristo a lo largo de toda su vida, hermanos, nos mostró una dependencia total, absoluta. Yo no hablo de mí mismo, sino que lo que yo hablo lo hablo de parte de mi Padre. ¿Qué le parece? ¿No sabe qué? Ni él mismo, hermanos, decía que hablaba de suyo propio. Dependía del Señor. Señor, ¿qué le pido a él que comparto? Señor, lléname de tu espíritu y guíame. Guíame, Señor. Pero qué peligroso, hermanos, es que hagan ese sentimiento tan independiente. Veamos el pasaje como lo dice, versículo 13. Verso 14, es la parte que me interesa. Respondió de eso y se lo dijo, aunque yo dé el testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido. Y de dónde he venido el Señor, ¿no? Que Dios también salió hacia dónde iba. Ángelos y miraba la cantela donde fuiste escortando, ahí de seis seis días. Vas hacia esa cantela de años y años, siempre y cuando alguien sea dulce y parecer guiado. Cada uno de los siervos del Señor, cada uno de los hombres del Señor tuvieron esa característica y esa cualidad. Elías nunca quiso hacer su propia obra, nunca quiso actuar conforme a su propio capricho, dependía del Señor. Jeremías nunca quiso hacer sus propios caprichos, dependían de Dios. Abacuc, Ezequiel y cada uno de los hombres del Señor, hermanos, siempre trataban de encontrar en Dios su guianza, su dirección. En momentos difíciles, en momentos de bonanza, en todo momento, hermanos, como decía Abacuc, aunque la lluvia no florezca, no vives nada fruto, con todo, yo me desaré y me lograré, mi Señor. ¿De quién dependía Abacuc? Él sabía que no dependía de las cosas materiales y no de Dios que lo va a todo, hermanos. Y a eso es a lo que el Señor me llena. Déjenos un pasaje en el libro de Éxodo. Dame un ejemplo muy bonito en Moisés. Éxodo capítulo 33. Amén. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Les voy a explicar, hermanos. En este momento Dios le había dado una orden a Moisés. Moisés, ve y anda con el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, camina. La orden del Señor era que caminaran. Y por mis mis hermanos, era Dios el que le estaba diciendo a Moisés, camina. Sin embargo, hermanos, Moisés había sido un hombre, al principio, ¿no crea usted que Moisés fue un dulce y que quería depender del Señor? No, Moisés era un hombre agarrido, violento, agresivo, listo, astuto. Pero Dios se tomó 40 años para formar el carácter y el espíritu de su sierva Moisés. Y viene el Señor y le dice, anda, anda Moisés, con este pueblo que sacaste de Egipto, camina, yo te llevaré a la tierra que te he prometido. Y viene entonces Moisés y se iba a levantar por ahí, y sucede esto, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú no dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora ves, sí, he hallado gracia en tus ojos. Dime, que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia ya contigo. ¿Y qué dijo? Y te daré descanso. Ahora quiero tener un momentito acá. Dice, hermanos, que Moisés le repitió exactamente lo que él había dicho. Moisés, yo te he dicho que te conozco por tu nombre y que tú vas y que has hallado gracia delante de mis ojos, etcétera, etcétera. Pero mira Moisés y habiéndolo dicho yo, Dios ya anteriormente esto, viene y se lo repite. Mira, Señor, yo sé que tú ya me lo dijiste y yo sé que me dijiste que yo me conoces por mi nombre y que yo he hallado gracia delante de tus ojos, pero Señor, yo te quiero darme por favor, muestra mi camino. Aunque yo sé que tú me has dicho eso, pero Señor, yo quiero que tú seas el que me guíes en el camino. Yo quiero que tú seas el que me conduzcas. Aunque me has dicho que yo he hallado gracia delante de tus ojos y que me conoces por mi nombre, pero Señor, yo te simplito, te ruego que tú me enseñes cuál es el camino. En otras palabras, no sé, ¿sabes qué le estaba diciendo? Aquí está mi mano, Señor. Aunque me has dicho que tú me conoces y todo, pero aquí está mi mano. Guíganme tú. Guíganme tú. Es posible que usted venga y pida un consejo y le den el consejo. Hermano, usted haga esto y esto y esto. Usted va y ponga por obra este y este consejo. Amén. Y usted se va. Y luego lo hace. Pero alguien, hermano, usted aprendió a depender de Dios, oye el consejo y aún viendo lo oído, va todavía a su casa y va a hablar sobre el Señor. Guíganme, por favor, tú. No quiero hacer mi propia obra. Quiero que tú me hagas el Señor en mi vida. ¿Me comprendo, hermano? Es posible que usted me haya oído y escuchó el consejo y lo escuchó correcto. Pero díganme, hermanos, y a pesar de que Dios le había dicho, Moisés, yo estoy contigo, Moisés, yo te conozco por tu nombre. Moisés, tú has hallado gracia delante de mis ojos. Sí, Señor, yo lo sé. Pero yo te rollo y sí me metí el camino. Dime, hermanos, qué dependencia no es hermosa. No creo esto. Qué dependencia no es hermosa. Usted podría decir, pero si el Señor ya me dijo lo que yo tengo que hacer, con eso basta. Mira, el Señor ya me dijo lo que tiene que hacer. Pero no creo que a Dios le agradaría que usted me decía, tú ya me dijiste lo que tengo que hacer, por favor. Y yo le metí. Dime, seguido, hermanos, que el respaldo del Señor se dejará sentir en su vida. Y usted verá un respaldo de Dios maravilloso. Procedemos viendo lo que sigue diciendo. Y dice, ahora pues, verso 13, si haya de gracia en tus ojos y reúne, que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca y haya de gracia en tus ojos y miren y miren que esta gente es pueblo tuyo. Y Él dijo, mi presencia la contigo y te daré que descanse. ¿Qué le parece, hermano? Miren, hermanos, cuando alguien ha encontrado la gracia de Dios y depende de Dios, este camino no se le vuelve un camino tortuoso, complicado, difícil, lleno de dificultades. Desmurden. Transita por Él porque ha conocido a Dios y tiene descanso. Hay reposo en su corazón. No hay ilustria de cuando alguien no es de Dios, hermanos, o cuando alguien no le gusta depender de Dios y mantiene así una actitud soberbia, una actitud altiva, una actitud absolutista. Yo sé lo que hago. Sí, yo sé. Caramba, yo sé lo que él me va a decir si yo le digo esto de plano que él me va a aconsejar que haga esto. Me dicen algunos hermanos que cuando van a pedir consejo le llevan debajo de la mano o de la manga el resultado del consejo. Y por eso es de que ellos sienten una carga difícil y toda la vida sienten difícil, sienten complicado y para ellos se les vuelve por una cuesta arriba, hermanos, el camino del Señor. Y eso es tan difícil y tan complicado porque no pueden depender. no pueden humillarse y reconocer el poder del Señor. Y viene el Señor y le dice mi presencia será contigo y te daré descanso. Pero a pesar de que Dios le dijo esto, vean lo que sucede. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué dice? No solo Dios se lo acaban de decir y viene el Moisés y se lo vuelve a repetir. Señor, bueno, alguien podría calificar bueno, este Moisés como que no entiende de eso. Dios le está diciendo que le va a dar descanso, que va con él y que él está con él, pero viene el Moisés y todavía le vuelve a decir, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor me mueras. Yo no me muero de aquí. Ahora viene el Señor, versículo 16. Y le dice a Moisés, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo. ¿Y cuál es la señal que tú, de Moisés? Sino que tú, ¿qué dice? Andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos, ¿qué? Apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, ¿qué le parece o no? ¿Y cuál es el señal que tú, de Moisés? Porque, de Moisés, él dice, está bien, Señor, tú me harás de reposo, pero ¿qué señal tendré yo que tú estás conmigo? que tú nos apartes de todos los pueblos de la tierra y que tú andes con nosotros. Dios no va a amar con aquel que resiste su soberanía. Imposible. Hay mucha gente que dice que Dios está conmigo. Hay mucha gente que asegura que Dios está conmigo. Si a mí Dios no oye, no es que Dios no oye, pero son rebeldes. Hay muchos hermanos aquí en la iglesia que podría ser que sean hermanos que se atribuyen la bendición de que Dios está conmigo. Sin embargo, no les resulta muy bien. Al contrario, les comienzan a venir calamidades, les comienzan a venir situaciones adversas a su vida. Hermano, no den sus ojos. ¿No será que el mundo usted está resistiendo a la voluntad del Señor? Dime un consejo para usted se lo ha echado a la bolsa y se lo ha echado al olvido. Moisés quería cerciorarse fehacientemente de que Dios estaba con él. Señor, si tú no vas conmigo, yo no me voy. Mejor ni me irás de aquí. Papi, hermanos. Así exactamente lo mismo. Busquemos en el Salmo 90. Bueno, en el 6, perdón. Salmo 90. Salmo 90. Ve usted la oración de Míceps. Y dice así, versículo 9. ¿Qué es el hombre que quiere reflexionar en sus días? ¿Qué es el hombre que quiere encontrar en Dios su bienza y su derecho? No. Lo más común ahora, hermanos, es encontrar ese espíritu absoluto, ese espíritu independiente. Así es Dios, hermanos. Yo lo garantizo que hay muchos, hermanos, personas que no están entre nosotros y no han adorado porque les ha sido muy difícil aprender y depender de Dios. No es que nosotros lo estamos obligando. Es que es una ley de Dios. Es una ley de Dios. Nosotros, hermanos, para nosotros es casi inconcebible ese tipo de iglesias que se dan en la religión en el sentido de que si el pueblo está, el pastor hace su liturgia, hizo su predicación, dio su mensaje, terminó todo, nunca hay una relación pastor-pueblo, nunca hay una relación pastor-cierto, nunca, hermanos, es una situación tan, es que alguien quiere hablar con el pastor o con alguno de los cerdos tiene que esperar a saber cuántos meses para ver si lo recibe. ¿De quién no queremos pastorear en esa? ¿Se puso pastorear o de esa? Después de unos semanas el áudio de trabajo, de oír, 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 más interesados en la vida de todo el ánimo de usted, algunos hermanos se dieron a grandes sorpresas y cuando se acercan a hablar con uno, y así dice, mamá, que es la primera vez que hablo, con usted, y yo te, y yo te quería compartirlo, y yo, sí, mamá, y ya se dice, usted viene de tal parte, usted se llama así, y usted, y usted tiene los asistales de cómo lo supieron y cómo lo sabía, y eso nos interesa a su vida, nos interesa como individuo y no como masa, y eso nos interesa hermanos, como elementos activos dentro de la iglesia, y no solo como un número, ¿cuántos hay en la iglesia ahorita? ¿cuál es el número? No nos interesa el número, nos interesa a la iglesia, nos interesa comienza a fomentar la relación, hacer, o dejar, por lo menos habrán muchos que no nos interese esa relación, no tanto cuando nosotros estamos interesados en tener esa manera de actuar, no, el que la tenga, el que tenga la necesidad, se va a acercar a buscarla, lo que nosotros, lo más que nosotros hacemos, y eso sí se lo digo así, públicamente, cuando vemos a alguien y por ahí de alguna manera nos llegan noticias a la iglesia que viene una persona y se llama fulano de tal y él viene de tal parte y dice que es bonito, interese, y tiene, y llegan nuestros oídos, y nos interesamos y nosotros estamos a la expectativa en qué momento usted, señor, cuándo se va a acercar y cuándo debemos tener la oportunidad de compartir, pero eso lo esperamos, esperamos pacientemente a que sea Dios el que le mueva, porque usted va a buscar el depender del Señor y aprender a ser dirigido del diablo. Moisés, hermanos, siendo el nombre de un corazón tan noble y tan lindo y tan sencillo, Moisés aprendió a depender de tal manera del Señor que cada día él quería contar su vida de tal manera que trajeron en su corazón sabiduría, que dio cuenta que somos polvos y pronto volamos y que de repente nuestra vida se puede desvanecer de que la vida del hombre no consiste en sus glorias, en su poder, en su conocimiento, de que la vida del hombre no consiste en las cosas que pasan, sino que la vida del hombre realmente depende de Dios. De que el cimiento de su estabilidad no está en lo que alcance en este mundo sino más bien en conocer y de que el hombre no puede entender que Dios es Dios lo que está en su pueblo. Y de lo contrario, hermano, usted nunca va a poder encajar en el Espíritu del Señor. Y dice aquí Moisés, versículo 12, Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traiganos al corazón y sabiduría. Víjate, oh Jehová, hasta cuando y aplácate para con tus siervos. De mañana saciamos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegra, nos conforme los días que nos aflutiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus hirvios tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová y nuestro Dios. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. De la obra de nuestras manos que le suplica. ¿Se lo cuenta, hermano? No haga usted firme sus obras. Rígale a Dios que Dios afirme sus obras. No procure usted, hermano, hacer sus propias obras porque se va a decepcionar. No. Rígale a Dios, señora. Mire, imagínese que quiera ser más bien bonita la mesión. Señor, afirma las obras de nuestras manos. ¿Cuántos de ustedes estarán haciendo su propia obra? Y por eso no hay beneficio ni resultado. No hay regresado en él. Vea algunas cosas que le salen medio cremente. Y nunca usted puede sentir un respaldo tan evidente de Dios en su vida. No, toda la vida da media. Las cosas le salen más o menos. Pero vea la oración de alguien que depende de Dios. Y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí. Y se lo vuelve a repetir. ¿Chocó? La obra de nuestras manos confirma. Usted le quisiera pedirle a Dios, Señor. Señor, la obra de nuestras manos confirma. Le dame el sello de tu garantía. Le dame, Señor, el sello de que tienes tu respaldo. Pero ya estoy haciendo mi propia obra sino de todo, Señor. Yo quiero concluir con un salmo del salmo, el salmo 39. Y este es el salmo de David. ¿Qué es lo que sucedió con David aquí? Yo voy a explicar un poco de loable. David quise ser muy recto. David quise ser muy justo. Y David se propuso en su corazón y dijo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro. Y David se propuso en su corazón ser muy recto. Pero se le dio un chasco. Al principio David quise hacer su propia obra. ¿Sí? ¿Cómo? Tato de depender de Dios. Pretendía hacer las cosas que le agradaban a Dios. Y dice, y propuso en mi corazón. Y a mi, le dice el versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos. Para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca ¿con qué? Con frenos. El tanto que mi tío está delante de mí. Y me decí con silencio. Me callé a un respecto de lo bueno y se agravó en dolor. Y bueno, hermanos, David por un momento quise hacer, quise tal vez actuar con mucha restitura. yo me voy a ver lo malo. Yo me voy a hacer un pelo sin ti. Lo voy a poner el freno en mi boca. Y le dije, yo intenté hacer su propio joven. Pero lo reconoció y vean lo que dice en el versículo 4. Dime él y mejor lo dice así. Hazme saber que ahora ¿no? Dice, de cuál pasé a la medida de mis días. Mejor sepa yo ¿qué cosa? Tengo triste sin mí. Y aquí viste mis días por mi canto. Y mi edad ¿qué es? Es como el uno delante de ti. Ciertamente es con tu divinidad todo el hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente el vino se tiene también en riqueza. No lo sabés que me lo recogerá. Va a ver el señor. ¿Qué esperaré? ¿Y qué ves? No lo sabés a su señor. No lo sabés de ti. ¿Qué le decís de ti? No lo sabés de ti. 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 No lo sabés Y comenzó a reflexionar y a comprender que las vidas del hombre están fútiles. Las vidas del hombre están intemporales y vienen puestos cuatro a sus días. Y cuando David se da cuenta de qué le sirve al hombre que se afane por ganar riquezas y no sabe de quién serán. Señor, que veas que llega a la conclusión. Y ahora señor, ¿qué esperaré? No, esperaré su señor. Está en ti. ¡Líbrame! Ahora sí le ruego a mi ser que sea diófila. ¡Líbrame de qué! Ahí ya es totalmente otra actitud. Al principio yo lo contrafreno, yo haré esto, yo diré aquí, yo, mi hombre, si tú me eres divina, si tú me despido, si tú me puedes vivir contra ti mismo, pero si esperas en mí, me desprende. Tú contra ti mismo estás derretado, pero si me dejas aclaro yo en ti, me piensas ver mi gloria en tu vida. Bueno, hermanos, el Dios quiso actuar con su propia fuerza, con su propia poder. ¿Cuántos de ustedes están tratando de cambiar sus propios males sin depender de Dios? ¿Qué tal de Dios? Y dicen una oración pero dicen no, me voy a poner freno en mi boca, voy a en ser ante los limpios, no, no, voy a hacer tenerse la otra vez y comienza a tratar de tenerse la otra vez, se va frustrado, no se cuenta que usted le duda, ¿qué es todo? Mejor vea esta la mente y dice míbrame de todas mis transmisiones, no me pongas pero es carne del insensato, en mi decir no abrir mi boca porque tú me hiciste ¿se da cuenta? ¿quién es el que le hizo? Dios hermano, me sigue diciendo verso Dios, quítale sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los gritos de tu mano, con castigos por el pecado, corridos al hombre, y deshaces como tenía lo desestimado de él, fiera tu mente, vanidad es todo hombre. Ahora le vean bien la conclusión que llega alguien oye mi heresía mujer y escucha mi temor no calles ante mis lágrimas porque por este es el panteo y al ganaroso como todo mis padres señor déjame tomar fuerzas antes que vaya y padezca de no porque no vivimos desde el señor señor escuchen ahora señor cuántas veces he querido cambiarme ahora mismo cuántas veces he querido en un extremo mis males mejor yo decir no quiero decir que te lo eres señor porque te lo quiero salvarte los derechos de mi vida salvarte los caprichos de mi corazón quiero saber señor todo lo que soy a que tengas tu obra y aprender a dependir de ti y tenés espíritu absolutista y tenés el espíritu de mi hijo para que yo pueda clamar ante ti álvaro 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 si yo no voy a hermanos a usted ven acérquese al señor si yo no hablaba a su corazón si Dios ha hablado a su vida venga hermanos y con todo este corazón acercémonos al señor en esta noche busquemos en él el pleno de nuestra vida no pretendemos hacer nuestra propia obra no no vengamos unidad el señor yo quiero que tú tengas el contrario del mundo de todos los hechos bendito sea el señor bendito sea Dios bendito sea el señor si Dios le hablaba si hay alguien a quien Dios hablaba a su corazón bendito acérquese y me llame mi del señor voy a insistir en la invitación si yo le he hablado ahí donde usted está puede doblar sus rodillas o si usted lo prefiere puede pasar aquí al frente pero acerquemos del del señor y el señor pongamos nuestra vida pongamos nuestro ser pongamos todo lo que somos para que el señor gobierne nuestra vida señor en tus manos señor está la vida del poder en tus manos señor está la gloria y la dirección de tu pueblo señor bendito sea Dios mío que tenga el gobierno de nuestra vida señor dirige nuestro ser con mí señor nuestros sentimientos Dios mío delito de ti está nuestra vida escucha nuestra oración señor escucha nuestro clamor conforme tu misericordia señor y respéndonos conforme nuestra necesidad Dios si se 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 bendito seas gracias Señor bendito seas bendito seas si Señor bendito seas tú gloria sea tu nombre Señor gloria sea tu santo nombre te adoro y te adoro Señor glorifico tu nombre y tu nombre y para siempre Señor porque tú eres el poder y la gloria y tú eres el reino Señor tú eres el reino por los siglos de los siglos Señor y dime ahora de recibir la gloria y el poder y dime ahora de recibir la adoración y la alabanza Señor y dime ahora de recibir la exaltación Señor porque tú eres mi fuerza y mi poder tú eres mi salvación Señor y mi refugio fuerte gracias Señor gracias Padre sí Señor gracias en el nombre de Jesús gracias te damos Señor Amén Amén entonces hermanos hermanos esta alabanza que está en el Salmo 90 quien conoce el poder de tu ira y tu envidia si el que debe de ser conmigo y el Dios se mete conmigo pues bueno te pido entonces tenemos esta alabanza a mí que se cierra más en paz y espero que el de ustedes también y el Señor nos enamora con tu rostro cantemos el Señor quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido Señor duro despacio y tu indignación quien conoce el poder de tu ira y tu indignación que debe ser temido y tu indignación y tu indignación èveré y tu indignación Bestia know Alabama Aleluya amén La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Carlos, vamos a solo hacer la invitación de que en este viernes tengamos vigilios de oración. Y otra vez de que queremos pedir colaboración a los hermanos que estuvieran trabajando con otros a la mente azul el día anterior, este viernes queremos aprovechar y necesitamos la presencia de unos 30 hermanos para ir a montar a la mente azul una estructura. Eso va a ser algo rápido y después solamente necesitaríamos que se quedaran unos 10 o 15 hermanos y los demás podrían retirarse. Entonces quisieran que se comunicaran conmigo en la noche para confirmar que van a estar este viernes. Queremos aprovechar que muchos hermanos tienen feria y que va a estar desocupada para poder ir a trabajar. Entonces, por favor, los hermanos que estuvieran en la mente azul, que por favor se comuniquen conmigo. Si hay otros hermanos que quisieran ir a ese también, que vengan a platicar conmigo, por favor, Amén. O sea, prácticamente habrían dos actividades simultáneas, ¿no? A mí me parece que el hermano Valentín ha sido la invitación de la fundición. Sí. Entonces, yo creo que hay suficientes hermanos como para poder distribuir la fuerza y voluntad también, primero Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Amén.